Esto es Topo Deporte Noticias Topo Deporte Noticias Búscanos en Facebook como Topo Deporte PZ Damos y caballeros, estén en preparación para el aterrizaje Por favor guardar su equipaje de mano Asegúrese que respalade su asiento y mesas de servicio Estén en posición vertical Y su cinturón de seguridad abrochado Iniciamos entonces amigos de Topo Deporte Noticias Este recorrido que efectuamos con destino Hacia el sitio arqueológico Como lo denominan acá en territorio azteca Aparte de la imagen que usted tiene Cielo completamente despejado acá en la Ciudad de México Puntualmente en el Distrito Federal Nos estaremos desplazando alrededor de unos 90 kilómetros Aproximadamente para poder llegar entonces A este reitero sitio arqueológico Las presas Bueno no es algo únicamente de nuestro país Excesivo y que la gente por ende debe tomar Esa consideración para salir temprano de sus casas Y por ende poder llegar con total normalidad A sus oficios, a sus trabajos A lo largo entonces de este material En torno a esta visita a las pirámides de Teotihuacán Ahí le estaremos graficando la manera como trabajan el agave Como trabajan también posteriormente Lo que es el mezcal Esa bebida etílica Que pues a muchos indiscutiblemente Les va a agradar Así las cosas Pues es parte entonces del material Que le llevamos aquí En Todo Deporte Noticias Un lugar super interesante Un lugar super interesante Se le llama la plaza de las tres culturas Tres culturas Donde podemos ver ruinas que corresponden Precisamente a esta historia que venía hablando Del pueblo de los aztecas Aztecas Zapotecas Zapotecas Cholultecas Sí Este Zapotecas y Choltecas La terminación tecas quiere decir Oriundo de Nacidos en Aztlan Azteca Aztlan lugar de las garzas Aztecas Los que nacieron en el lugar de las garzas Un lugar mítico que se encuentra ubicado Como a 800 kilómetros al noroeste Frente a las costas de Nayarit Al norte de México Ahí está Aztlan Una isla Donde seguramente La escasez de agua Seguramente se cree Que esto Obligó a que los sacerdotes Aztecas Invocaran a sus dioses Pidiéndoles respuestas de lo que sucedía Y entonces se manifiesta El dios Huitzilopochtli Huitzilopochtli O librín Izquierdo quiere decir Y Huitzilopochtli le dijo Lleven a su pueblo A tierra firme Y emigren hacia el sur Y cuando ustedes encuentren Un águila Devorando una serpiente Sobre un nopal Esa va a ser la señal Sagrada Así que ellos parten En el año Uno cuchillo Daga pedernal Del calendario azteca Que corresponde al año 1116 De nuestra era Con la idea De encontrar El águila Y fundar la ciudad Sin embargo Ellos salen Y vienen buscando Dicha señal A través del tiempo De las décadas De los siglos Y se van a ir uniendo Otras tribus Otros pueblos Nahuatlacos Quiere decir Quiere decir que hablaban La lengua Nahuatl Y entonces Siete tribus más Y los aztecas Llegaron Hasta este lugar Y en medio De ese gran lago Porque recuerden que Así como lo dice La canción mexicana Guadalajara En un llano Y México En una laguna Si Ahí encontraron En medio En un islote El águila Devorando a la serpiente Sobre el nopal En un manantial Y eso está ubicado Exactamente A un costado Del palacio nacional En la plaza mayor En la plaza de armas Del centro histórico De la ciudad de México En la plaza Conocida hoy día Como el Zócalo Ahí se fundó La gran Tenochtitlán En el año dos Casa del calendario azteca Que corresponde Al año 1325 Luego del desplazamiento De 90 kilómetros Desde la ciudad de México Estamos ya Debidamente Ubicados En lo que es La comunidad De Teotihuacán En este caso El maguey Precisamente Una de las En este caso Formas De las que vienen A extraer Las bebidas Etílicas mexicanas Posteriormente Entran en materia De la manera Como van explicándoles Como el pulque Sacado Como en este caso El tequila Y posteriormente También el agave Parte de las bebidas Tan típicas Tan características Mexicanas Las personas Los costarricenses Atentos Prestan en este caso La atención Al expositor Quien va a ir Poco a poco Dándoles a conocer Las fases distintas Que se cumplen Hasta llegar Al producto Terminado En este caso La bebida Ahí En este caso Las copitas La muestra Que por tradición Obsequian acá En esta zona Para que cada uno Entonces De los visitantes Lleven En su paladar El gusto El momento De la degustación Entonces En este caso Los extranjeros Los foráneos Llegan a una De las fases Más gustadas Si se quiere Cada uno De los visitantes En este caso Para disfrutar De esa tradicional Bebida azteca Luego del proceso Que se sigue Para lo que es Precisamente El desencadenamiento De cada una De esas bebidas Etílicas aztecas Se acostumbra Pasar a esta zona Pues de souvenirs Precisamente Para que cada uno De los visitantes Reitero En su mayoría Costarricenses En este caso Con base En la gran presencia De nacionales Acá En territorio azteca En el marco Del partido eliminatorio Pues pasan a este sitio Para adquirir Souvenirs Reitero Un recuerdo De su visita A territorio azteca Y que por ende Entonces puedan Inmortalizar Con un En este caso Un recuerdo Gráfico De lo que ha sido Entonces Su visita A territorio azteca Las rancheras De los mejores Y máximos exponentes De el Entonces En este caso La música mexicana No hacen falta Y por ende Como comprenderán Bueno Las proyecciones Que habían Acerca de los Ocho mil Nueve mil Ocho mil quinientos Estaba fluctuando Estaba variando eso Las banderas Y las de las banderas De Costa Rica Las camisetas rojas Son por mucho Muy pues En este caso Recurrentes Y como no Si tremenda Hay una gran cantidad De nuestros Compatriotas Se han dado Cita acá En territorio Mexicano Abraham Jiménez Es uno de los Escultores Que pues Precisamente Desarrolla El trabajo Para ir De a poco Esculpiendo Cada una De las figuras Que posteriormente Los visitantes Los turistas Vienen Y adquieren Acá En territorio Teotihuacano De ahí Pues que Precisamente Rescatamos Lo que es La capacidad De Abraham Del señor Jiménez Para poder Entonces Desarrollar Ese trabajo Tan honorable Tan honrado También Por medio Entonces De esa virtud De esa aptitud Con la que cuenta Teotihuacano Teotihuacano Salve De ahí De ahí De ahí De ahí Otá De ahí Cuando